Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo McLaren 720S Daniel Richardo Edichon y como dice aquí el título, por la victoria más esperada. Bueno, como sabemos el famoso coche superdeportivo recibe una edición especial para Australia en homenaje al corredor de ese país que devolvió a McLaren a la victoria en el reciente Gran Premio Italia y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos McLaren rinde homenaje al corredor australiano Daniel Richardo que le devolvió la victoria al equipo McLaren nueve años después en el reciente Gran Premio Italia con esta edición especial de McLaren Special Operation. Con este motivo, esta máquina posee el dorsal número 3, o sea el número de Daniel Richardo y por supuesto la bandera australiana del piloto con los colores papaya y azul. Solo se van a fabricar tres ejemplares, todos ellos están destinados exclusivamente al mercado australiano. Bueno, luego de muchos años de excepciones y desastres y una posterior construcción desde abajo, el equipo McLaren atraviesa actualmente un momento completamente dulce. Los del equipo con cuartel general domicilado en Woking ganaron una competencia de Fórmula 1 nueve años después en el reciente Gran Premio Italia, a lo que también se tiene que sumar la pole de Lando Norris que logró en Rusia recientemente la lucha por el campeonato de la IndyCar con el mexicano Patricio Howard con su arro McLaren SP. Ahora fue esa esperada victoria la que dio lugar a la última edición especial de McLaren Special Operations, o sea MCO, para el modelo 720S, dedicada precisamente a aquel hombre que la logró, o sea el australiano Daniel Richardo. Bueno, es por este motivo que MCO, la exclusiva filial de McLaren, creó este modelo exclusivo para el mercado australiano, que luce los colores Papaya Spark Orange con detalles en color azul Barton Blue, presente en las tomas de aire, así como también en los espejos retrovisores o las pinzas de freno, replicando así el aspecto del coche de F1, el coche de F1 de McLaren, pero incluyendo también guiños a Daniel Richardo, como por ejemplo su número 3, el que usa Richardo en su auto, en el lateral del automóvil, aparte de la bandera de Australia. Bueno, ese toque Tan Racing se encuentra también en una sección interior tapizada con color negro, pero con detalles en contraste en color naranja papaya, que también dejan un guiño a los colores del equipo domicilado en Walking. Lo que no cambia es la sección mecánica, sigue teniendo el famoso motor tipo V8 de 4 litros como gran protagonista, que tiene como potencia 720 cv y como par máximo tiene 770 nm, suficiente para tener de 0 a 100 km por hora tan solo 2,9 segundos y tener como velocidad máxima 341 km por hora. Como se dijo, este McLaren 720 S Daniel Richardo Edition será una pieza exclusiva para el mercado australiano, de hecho la filial MCO, o sea McLaren Special Operations, va a fabricar solamente 3 unidades de este aspecto, que serán la edición más deseada para los fieles fanáticos de Daniel Richardo. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.